Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias más recientes sobre el lío del Medio Oriente de Biden. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, parece estar en el centro de una tormenta política internacional que amenaza con arruinar no uno, sino dos países a la vez. La noticia más reciente proviene de Israel, donde el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que su gobierno detendrá el progreso en la Nesep de un controvertido proyecto de ley judicial hasta finales de esta primavera. La reforma permitiría a la legislatura controlar al poder judicial, lo que ha provocado una ola de protestas callejeras y huelgas generales. Sin embargo, la situación se ha vuelto aún más complicada con la intervención de los funcionarios estadounidenses, que han sido críticos con la reforma. Biden ha sido muy claro en su oposición a la medida, lo que ha llevado a una mayor tensión entre los Estados Unidos e Israel. La pregunta que muchos se hacen es, ¿puede Biden manejar esta situación sin causar más daño? La respuesta aún no está clara, pero una cosa es segura. La controversia ha capturado la atención del mundo y ha generado un gran alcance en las redes sociales. Naits no consultó con su jefe. Extendió una mano abierta al líder electo de Israel. Biden no abofeteó. El 28 de marzo, durante una visita a Carolina del Norte, el presidente habló con los periodistas. Por eso la Casa Blanca mantiene a Biden alejado de la prensa. Cuando le falta un guión, se vuelve loco. Biden dijo lo que pensaba, lo que queda de ello, y provocó un incidente internacional. El doble rasero que aplica a Israel es evidente. También es ofensivo. ¿Cuál será el próximo capítulo en esta historia? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, el lío del Medio Oriente de Biden está lejos de terminar, y el mundo está mirando con atención para ver cómo se desarrollará esta crisis política. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.